Un procedimiento innovador que es tratamiento regenerativo en las patologías de manguito derrotador sabiendo que esta es una enfermedad que es de carácter crónico y lo que vamos a exponer hoy la verdad que nos va a ayudar a dar un manejo conservador, no quirúrgico en los pacientes que presentan este tipo de enfermedades. Los rehabilitadores hemos estado utilizando muchas herramientas, por ejemplo el uso de ultrasonido para poder hacer este tipo de diagnósticos y la verdad es que nos ayuda bastante también a dar un tratamiento específico porque los procedimientos ya los hacemos guiados por ultrasonido. Nos apoyamos mucho tanto con terapia física como terapia ocupacional para poder darle tratamiento multidisciplinar. No es solamente dar un tratamiento farmacológico e intervencionista sino que requerimos hacer varias cosas como ganar rango de movimiento y fortalecimiento muscular específico de los músculos del manguito derrotador.